El Congreso de la República trabaja una nueva reglamentación de ley de minería ilegal que más allá de sancionar a los responsables de esta práctica, lo que busca es proteger los ríos, mares y cultivos de la contaminación. La extracción ilícita de minerales afecta a diario 40 hectáreas de cultivos con la irrigación de mercurio sobre los afluentes. La preocupante cifra la dio a conocer el Ministro de Ambiente en un foro sobre conservación y mitigación de riesgo en océanos y ríos del país que se desarrolló en el Senado de la República. Por cada día que dejemos de tener esas herramientas se nos deforestan 40 hectáreas de bosque y se vierten al ambiente media tonelada de mercurio, lo cual es probablemente grave. Pero estamos trabajando de manera coordinada con el Congreso para tener esas herramientas a la mano. El Congreso contempla duras penas a través de una legislación que castiga la minería ilegal que actualmente afecta a 25 departamentos, siendo Antioquia, Cauca, Chocó, Nariño y el sur de Bolívar los más perjudicados con la extracción ilícita de oro, carbón y materiales de construcción. Ya nosotros aprobamos ese muy importante convenio internacional Mianmata que tiene que ver precisamente con ese combate del vertimiento de mercurio, pero recordemos que eso viene también de la minería ilegal. Esta legislatura le da dientes a las corporaciones regionales y a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales para que ejerzan mejores controles sobre insumos como el mercurio y el cianuro y que las licencias y permisos ambientales sean más estrictos.